Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira que lindo, que lindo es el Señor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor No igual a su grandeza, no igual a su amor Pues todo lo que hace, lo hace con amor Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, porque hizo el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, porque hizo el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Yo tengo un barco, que va por alta mar Y en ese barco, Cristo es el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, porque hizo el capitán Los marineros, que en ese barco van Son almas redimidas, porque hizo el capitán Jerusalén, que bonita eres Son almas redimidas, porque hizo el capitán Los que con lágrimas andaron Con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron Hermosa planta crecerán Andando irán Llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron un puto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Me dieron un puto de bendición Y en la garganta una canción 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 Los que con lágrimas sangraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sangraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sangraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sangraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas sangraron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Música 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 Andando irán, llorando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Trayendo el hombre sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, la dieron fruto de bendición Música 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 Este corito es, es para alabar a Dios Música Y si tú lo alabas también Música 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 Lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que ellos estaban esperando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo Llegó el Espíritu Santo Que hablaban nuevas lenguas Y todos habían danzado Allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder que ya estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder que ya estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaban en nuevas lenguas y todos ahí alcanzando El día de Pentecoste, llegó así de repente, el día de Pentecoste, llegó así de repente Donde un grupo de cristianos, oraban allí ferviente, donde un grupo de cristianos, oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban, lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta, se dieron todo Danzando, ellos no se imaginaban, lo que allí estaba pasando, y cuando se dieron cuenta, se dieron todo danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando, llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, que hablaban en nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando. Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo, llegaban de nuevas lenguas y todos salían danzando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, que me estaban esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corre el río por todo mi ser Como corre el río por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Como corre el río por viva que salta de arriba que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Como corre el río por viva que salta de arriba que llevo adentro Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Confirma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo Rey de reyes y Señor de señores Él es, Él es, Él es El alma y el omega El principio y el fin Rama Shacharamamay Shacharamamaya Su Espíritu Santo es Obrando en estos días En los niños, en los jóvenes En las damas, en los caballeros En los ancianos No tiene edad El Espíritu de Dios para obrar en las personas En estos días Rama Shacharamamaya Con el de Dios Amaba el Socoño Vive, vive Dios no está muerto Él está vivo 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 Y lo siento por mi cabeza Y lo siento por mis manos Y lo siento por mi piel Y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando Y lo siento que está bajando Lo siento alrededor Él está vivo Dios no está muerto, Él no está vivo Dios no está muerto, Él no está vivo Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mis manos Y lo siento por mi piel, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está bajando Y lo siento que está sanando, y lo siento que está libertando Y lo siento que está tocando, y lo siento que está salvando Lo siento alrededor, Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto Él está vivo, y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mi mano Y lo siento por mi pie, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está panizando Y lo siento que está sanando, y lo siento que está tocando Lo siento que se pasea, y lo siento por mi cabeza Y lo siento por mi mano, y lo siento por mi pie Y lo siento que está tocando, y lo siento que está llenando Y lo siento que está sanando, y lo siento alrededor Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él está vivo Y lo siento por mi cabeza, y lo siento por mis manos Y lo siento por mi piel, y lo siento que está tocando Y lo siento que está llenando, y lo siento que está batizando Y lo siento que está sanando, y lo siento que está libertando Y lo siento que está tocando, y lo siento que se pasea Y lo siento por mi cabeza Y lo siento por mi mano Y lo siento que está llegando Lo siento que estaba pisando Y lo siento que me está tocando Y lo siento que me está llenando Y lo siento que estaba cruzando Y lo siento que me está sanando ¡Corre mamá, mamá! ¡Ya está la mamá, mamá! ¡Vive, vive, 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 vive! ¡Es poder, navidad! ¡Lluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Lo siento arrepentor! ¡Aleluya, vive! ¡Gloria a Dios! Porque Él es un Dios de vivos No es un Dios de muestros Porque ciertamente Él murió Y fue sepultado nuestro Señor Jesús y murió y fue sepultado, pero el tercer día, te digo al tercer día, resucitó, un Cristo victorioso, un Cristo lleno de gloria, el Cristo con autoridad y señorío, imperio, y todo alabanza y toda adoración para Él, y esa autoridad y ese poder te lo ha dejado aquí, úsalo, para la gloria de Él. Con gozo y poder, en el Espíritu de Dios, cantaremos a Él, alabanzas. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Mi sueño, mi boca se llenó de su alabanza, sonido de bocina también, y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y sueño, mi boca se llenó de su alabanza, sonido de bocina también, y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y sueño, mi boca se llenó de su alabanza, sonido de bocina también, y canta en danza en el ángel de Dios, Él es nuestro rey. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Y canten, canten delante de Dios, él es nuestro rey. Y canten, canten delante de Dios, él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Él es nuestro estandarte, él es nuestro escudo, él es nuestro baluarte, él es nuestra torre fuerte, aleluya. Amén. Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Nadie lo podrá pagar, estar encendido. Nadie lo podrá pagar, estar encendido. Estar encendido, encendido. Estar encendido, encendido. Estar encendido, nadie lo podrá pagar. Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez. Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez. Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza a los pies. Nadie lo podrá pagar, estar encendido. Nadie lo podrá pagar, estar encendido. Estar encendido, encendido. Estar encendido, encendido. Estar encendido, nadie lo podrá pagar. Es tan incendido, es tan incendido, es tan incendido, es tan incendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El gente preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra, heredito al cielo van Los que niegan su palabra, heredito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goce Cuando alabo al Señor, si se ven cosas hermosas Verán ganas de brindar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor, cuando alabo al Señor, grandes cosas se siente Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goce Cuando alabo al Señor, se ven cosas hermosas Me harán ganas de brindar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me harán ganas de brindar, verán ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor no guarda rencor El amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Oye, mira Qué hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Oye, mira Qué hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no No se vende, no, no Es gratis que Cristo la da Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo 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 En la gran Jerusalén Un día me moriré Pero yo viviré Un día me moriré Un día me moriré Pero yo viviré En el cielo Un sueño Por siempre estaré En el cielo En la gran Jerusalén En el cielo Un sueño Por siempre estaré En el cielo En la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre Fiesta del Señor Me invitan a asistir Y con gusto digo sí Pero en aquel momento Algo hermoso que llegó Yendo de su espíritu Al pueblo del Señor No pudimos resistirlo La candela se prendió Y empezamos todos Con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo La candela se prendió Y empezamos todos Con las manos a aplaudir Que fue guito tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuando al agua mi Señor Que fue guito tan quemante Que me quema el corazón Que me llena de alegría Cuando al agua mi Señor A una fiesta negra, fiesta de mi señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento el buen ruso que llegó Y el don de su espíritu al pueblo del señor No pudimos resistirlo, la candela se ofendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se ofendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue que fue tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi señor Que fue que fue tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando alabo a mi señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cántale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y añádalo El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó Oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también, y al llegar domingo sigo conmigo ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Con Cristo vivo puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Pedro Sifonte y Eloisa, también se gozan los 7 días de la semana Con Cristo vivo, puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Con Cristo vivo, puedo más que el diablo, puedo más que todo Si me siento triste, si me siento solo, voy a Jesucristo y me hace feliz Gloria Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Amado hermano, ya Cristo viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, ya Cristo viene Limpia tu lámpara y ponle aceite Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara Señor. La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha contado. Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha contado. Con mi vida yo salve su vida, con mi sangre yo los he comprado. Con mi vida yo salve su vida, con mi sangre yo los he comprado. Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha contado. Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha contado. La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Enseguida yo le pregunté, ¿por qué lloras mi Jesús amado? Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado Con mi vida yo salvé su vida, con mi sangre yo las he comprado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado De Colombia para Venezuela, Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Aunque lucha siempre tengo, a mi lado siempre está Él ha dicho en su palabra que nunca me dejará Él ha dicho en su palabra que nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Si yo no me aparto de él, él nunca me dejará Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay poder, liberación Ahí se siente la presencia del Señor Oh sana al Rey Oh sana al Rey Oh sana al Rey Oh sana al Rey Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, aleluya Cristo es mi supremo Rey La vida, la vida sabe la presencia del Señor El pueblo se regocijaba La vida, la vida sabe la presencia del Señor El pueblo se regocijaba Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová Porque David danzaba Conforme al corazón de Jehová David danzaba el imperio contra el oso y el león El pueblo se regocijaba El pueblo se regocijaba El pueblo se regocijaba Por el que David andaba Conforme al corazón de Jehová Por el que David andaba Conforme al corazón de Jehová No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo ¡Gracias! Hace algunos años solía yo cantar Siempre en los cultos a Cristo adorar Ha pasado el tiempo y sigo enamorada Ahora yo le canto